...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Continuamos en Túnel 57 como cada miércoles de 20... ...hasta las 12 de la noche, desde el 20 a 24, 24 y un poquito más... ...hoy la emisión número 1259 de este Túnel 57... ...que arrancó allá por 1995, 24 años y pico, Che, al aire. Llegamos ahora a esta sección, la segunda parte de este programa... ...en donde te traemos alguna que otra info... ...que tiene que ver básicamente con una fecha como la de hoy... ...un 15 de enero, pero de otro año... ...básicamente con el espectáculo... ...y más específicamente con el mundo de la música... ...en esto que hemos dado en llamar... ...muy originalmente... ...EFEMERIES del espectáculo. Y este es el momento que digo siempre, ¿no? La gente que hace radio... ...no está muy bien. Un día como hoy... ...pero 15 de enero, pero de 1922... ...nacía el cantante marroquí Juan Legido... ...conocido como el Gitano Señorón... ...figura con melodías españolas... ...y es de la estrella de la orquesta... ...Los Churumbeles de España... ...fallece el 26 de mayo de 1989... ...a los 73 años... ...de un paro cardíaco... ...después de estar en un programa... ...de cuatro horas... ...en el que cuenta su vida y sus triunfos. Un día como hoy, pero de 1947... ...nacía el productor británico... ...Pitt Waterman... ...uno de los grandes empresarios británicos... ...del pop y quien en los 80... ...funda la firma Stock, Aitken y Waterman... ...la cual guía las carreras discográficas... ...de Dead Or Alive, Bananarama... ...Kaley Minogue, Rick Astley... ...Jason Donovan, Melan Kim... ...Samantha Fox y Big Fan... ...por sólo citar alguno de ellos. En 1948, un día como hoy... ...nacía el músico estadounidense Ronnie Van Sant... ...miembro fundador de la banda de rock... ...Leonard Skinner... ...artífice de éxitos como Freebird... ...y Sweet Home Alabama... ...fallece el 20 de octubre de 1977... ...en un accidente aéreo. En 1951, un día como hoy... ...nacía la cantante, bailarina, comediante... ...actriz y guitarrista María del Rosario... ...Pilar Martínez Molina Baeza de Arrasten... ...mejor conocida en el mundo latino y en Hollywood... ...como Charo... ...menos mal, no que sea chico el nombre... ...comienza en televisión como panelista de Hollywood Square... ...entre 1972 y 1978. En 1959, un día como hoy... ...nacía el músico británico Pete Treguaguas... ...bajista del grupo de rock Marillion... ...del género de rock progresivo... ...que mantiene vigente el estandarte de dicho estilo... ...en plena década de los 80... ...también colabora con la banda Transatlantic... ...y Kino. Un día como hoy... ...pero de 1964... ...nacía el músico mexicano... ...Saúl Hernández... ...quien... ...en los 80 funda el grupo Caifanes... ...uno de los máximos representantes del movimiento rock... ...en tu idioma... ...en la década de los 90 se convierte en jaguares... ...y entre los éxitos cosechados figuran... ...Viento, La Negra Tomasa... ...Afuera, No Dejes Que... ...y Entre Tu Jardín. En 1965, un día como hoy... ...nacía el músico estadounidense... ...Adam Thomas Jones... ...además de tocar... ...realiza trabajos de maquillaje y modelismo... ...de efectos especiales... ...en el ambiente cinematográfico... ...es guitarrista y compositor... ...del grupo de rock progresivo... ...Tool. En el año 1965... ...un día como hoy, un 15 de enero... ...la banda británica The Who... ...formada tres años antes... ...edita su disco debut... ...llamado I Can't Help It... ...The Who originalmente se llamaba The The Tours... ...aunque poco después adopta el nombre de The High Numbers... ...para más adelante tomar su nombre... ...con el que alcanzarían la fama. En 1967... ...nace la intérprete estadounidense Lisa Vélez... ...integrante de la banda ochentera... ...Lisa, Lisa and Cold Jam... ...con la que lanza discos como Head to Toe... ...Lisa, Lisa and Cold Jam... ...Full Force y Can You Feel The Beat. En 1970, un día como hoy... ...fallecía la cantante, actriz y compositora argentina... ...Azucena Maizani... ...una de las primeras mujeres en dedicarse al tango... ...cultiva un estilo y un repertorio propio... ...en los años 30... ...actúa en varias películas... ...es amiga de Carlos Gardel... ...nacía el 17 de noviembre del año 1900... ...en 1971... ...el músico británico George Harrison... ...obviamente miembro de los Beatles... ...lanza My Sweet Lord... ...un sencillo... ...que se desprende de su disco... ...All Things Must Past... ...mismo que representa... ...la separación definitiva... ...de la banda. En 1988, un día como hoy... ...nacía el músico estadounidense Sonny Moore... ...conocido como Skrillex... ...es vocalista de la banda Post Hardcore... ...de From First to Last... ...a finales del 2007... ...e inicia su primera gira como solista... ...Team Sleep... ...Tour con Team Sleep. En 1998... ...muere el músico estadounidense Junior Wells... ...es vocalista y armonicista... ...conocido por... ...sus participaciones y grabaciones... ...con Muddy Waters... ...Buddy Guy... ...Magic Sam... ...Loonie Brooks... ...Los Rolling Stones... ...y otros... ...fallece... ...perdón... ...nace... ...el 9 de diciembre de 1934... En el año 2003... ...un día como hoy... ...fallece el músico chileno... ...Eduardo Gato Alquinta... ...líder del grupo Los Jaivas... ...uno de los principales exponentes... ...de los sonidos populares... ...de su país... ...nacía el 22 de enero de 1945... ...y la última de las efemérides de hoy... ...un día como hoy... ...pero del año 2004... ...muere de hipotermia... ...el músico noruego... ...Terge Balfar Backen... ...vocalista y fundador... ...de la banda noruega... ...de black metal... ...Windir... ...es enterrado... ...el 27 de enero... ...nacía el 3 de septiembre... ...de 1978... ...saldamos a la gente amiga... ...que se sigue uniendo... ...esta transmisión en vivo... ...a través de... ...de Facebook... ...en el video... ...en el video HD... ...y a través del audio... ...obviamente a través de nuestra página... ...eh... ...ya habíamos nombrado a varios... ...se suma... ...Aldo Lloveras... ...Zumaya Daer... ...eh... ...Pedro... ...perdón... ...Pablo Silva... ...músico... ...que nos escucha desde Montevideo... ...bueno está ahí también... ...María Lucía Rizo... ...Oscar Luque... ...eh... ...a quien nos manda unos pulgares arriba... ...Estericia Mus... ...eh... ...otra gente amiga de la casa... ...Eva Ávila... ...Gustavo Collado... ...eh... ...Luthier... ...Guitarras Richard... ...y Pedro Echibendi... ...en gente que anda ahí... ...dando vueltas por el... ...videos en Facebook... ...en vivo de esta noche... ...eh... ...hay gente por todos lados... ...eh... ...estamos con el Facebook a full... ...eh... ...la gente sigue enganchándose... ...y poniendo... ...pulgares arriba... ...eh... ...acá tenemos más gente que... ...vamos a ver si podemos... ...abrir todo... ...porque es un lío con las redes... ...eh... ...con las pestañas que se abren... ...y que se cierran... ...mientras... ...seguimos... ...de fondo con esta... ...cortinita musical... ...de... ...de... ...de los... ...Chor Zaneri... ...Lucía Rizo... ...ahí está... ...opo... ...se abrió esto... ...no tenía que abrirse ahí... ...eh... ...a ver qué más tenemos por acá... ...eh... ...gente que se sigue sumando... ...bueno... ...mucha gente dando vueltas... ...y compartiendo también... ...este video en vivo... ...el amigo Jarlú... ...que lo compartió en su página... ...gracias... ...nosotros lo hemos compartido... ...por un par de lugares ahí... ...eh... ...se suma también... ...natalia Eva de Parceval... ...eh... ...ahí el video de Tunnel 57... ...en vivo... ...mucha gente dando vueltas... ...saludos a todos los que andan por ahí... ...eh... ...viéndonos... ...nos queda todavía... ...eh... ...ahora el bloquecito... ...de los tres pegaditos... ...tres temas de... ...discos de... ...más o menos reciente aparición... ...y algunas cosas que nos gustan mucho... ...pero que... ...eh... ...si no recuerdo mal hasta ahora... ...nunca han sonado... ...en este programa... ...así que viene el bloque de los tres pegaditos... ...que arranca más tranquilito... ...y va levantando un poco de ritmo... ...pero muy sutilmente... ...con un sonido... ...entre soul... ...un funky muy suave... ...que nos gusta mucho... ...eh... ...eh... ...vamos a escuchar estos... ...tres temitas pegaditos... ...y después te cuento... ...que es lo que escuchamos... ...y todo lo que se viene después... ...que todavía falta... ...son las... ...9.07 de la noche... ...y estamos al aire hasta las 12... ...12 y monedas de la noche... ...esto arranca con el clásico separador... ...este que dice... ...como siempre... ...más o menos... ...así... ...lo que vayan pasando... ...en este bloquecito... ...de los tres pegaditos... ...arrancamos con... ...un tema de... ...el último disco... ...el nuevo disco de Camila Cabello... ...eh... ...el disco se llama... ...Romance... ...y el tema que habíamos... ...elegido para esta noche... ...es... ...Because of You... ...a este se le publicó... ...se le pegó... ...un... ...tema... ...de Mac Miller... ...eh... ...un... ...joven... ...eh... ...rapero... ...hip hopero... ...que lamentablemente... ...hace un par de años... ...falleció... ...eh... ...por... ...sobredosis... ...hablamos de Mac Miller... ...eh... ...desde un disco llamado... ...Extensions... ...una especie de recopilatorio... ...con lo mejor de su carrera... ...editado... ...el año pasado... ...el tema era... ...Self Care... ...eh... ...y lo que está sonando... ...nuevamente de fondo... ...disco... ...del año también... ...2019... ...el disco... ...se llama... ...Buba... ...él es... ...Caitranada... ...eh... ...un disco con un sonido... ...muy lindo... ...escuchá esta tabla... ...el tema se llama... ...What You Need... ...¿Qué necesitas? ...la gente se sigue sumando... ...la transmisión de Tunnel 57... ...agradecemos a toda la gente... ...que está dando vueltas por ahí... ...acordate... ...eh... ...que nos podés ver... ...a través del Facebook... ...en vivo por streaming... ...de video HD... ...de a momentos... ...también en vivo por el Instagram... ...eh... ...empezamos hoy... ...hace algunas transmisiones en vivo... ...obviamente también... ...eh... ...todo el audio sale por la radio... ...tunnel57.com.ar... ...y a través del duplex... ...en artemaxradio.com.ar... ...y obviamente... ...las repeticiones correspondientes... ...no... ...de cada semana... ...como te las nombro siempre... ...los domingos... ...eh... ...en Barracuda FM... ...en Canelones Uruguay... ...los domingos 8 de la noche... ...a través de OM Radio... ...en San Clemente del Tuyú... ...domingos 10 de la noche... ...y... ...eh... ...los martes a las 9 de la noche... ...en la Don Pedro Rock... ...en la zona sur ahí en Quilmes... ...aquí en Tunnel 57 Radio... ...los viernes desde las 12 del mediodía... ...y el lunes desde las 9 de la mañana... ...eh... ...puedes volver a escuchar... ...eh... ...una y otra vez este programa... ...y además... ...todo esto pues va... ...eh... ...a nuestra página... ...de Mixcloud... ...donde... ...digamos que ahí... ...se... ...se convierte en podcast... ...ya... ...no... ...el programa... ...subido a nuestro... ...nuestro... ...página... ...nuestra página... ...nuestra página de Mixcloud... ...eh... ...se convierte... ...en un... ...en un podcast... ...bueno... ...se viene ahora... ...un pequeño corte... ...una... ...algunos separadores... ...una... ...unas publicidades... ...y... ...y... ...y uno se viene ya... ...el amigo Gabriel Tula... ...con su momento Tula... ...así que... ...no te vayas... ...que esto... ...continúa... ...más o menos... ...así... ...continuamos en la noche... ...de Tunnel 57... ...estamos ahí... ...saludando a gente... ...por el Instagram... ...Mundo Norte... ...eh... ...un saludo grande ahí... ...eh... ...te vamos a invitar un día... ...para que vengas a charlar... ...con nosotros... ...a la radio... ...un rato... ...estamos haciendo hoy... ...creo que por primera vez... ...en formato largo... ...así... ...al aire... ...eh... ...doble transmisión... ...por streaming de video HD... ...por Facebook... ...por video... ...bueno... ...live acá... ...directo del Instagram... ...eh... ...que la única diferencia... ...es que el Instagram... ...toma todo el ambiente... ...no toma el audio de línea... ...así que no sé... ...cómo me estarán escuchando a mí... ...y cómo estarán escuchando la música... ...de fondo... ...hay que explorar todas estas cosas... ...y ir probando, ¿no?... ...pero... ...eh... ...bueno... ...es... ...eh... ...una prueba hoy... ...a ver cómo está saliendo... ...eh... ...eh... ...hice un par antes... ...pero... ...no sé qué hice mal... ...que no quedaron... ...eh... ...así que no sé dónde quedan... ...eh... ...eh... ...ponemos a chequear un poco eso... ...eh... ...estamos acomodando un poquito... ...eh... ...estamos... ...al aire... ...eh... ...eh... ...hoy desde las 8 de la noche... ...como cada miércoles... ...emisión 1259... ...en la historia de Tunnel 57... ...y hoy la número 62... ...en esta casa... ...bueno... ...ya hace un año... ...pero la casa nueva de Tunnel 57... ...en el corazón de la Lucila... ...eh... ...el que quiera sumarse... ...a la programación de Tunnel... ...eh... ...bienvenidos... ...eh... ...a la radio... ...eh... ...estuve mostrando un poco la radio... ...para que vean, ¿no?... ...cómo... ...nada... ...cómo está armado... ...eh... ...y por ahí alguno se entusiasma... ...eh... ...eh... ...y le da ganas de hacer un programa... ...por qué no... ...eh... ...en Tunnel 57 Radio... ...hoy es una programación... ...no digo atípica... ...pero particular... ...porque en este espacio... ...en este horario... ...generalmente tenemos... ...eh... ...invitados en vivo... ...hoy... ...hemos dado un descanso a las entrevistas... ...ustedes saben que... ...los músicos durante el verano... ...eh... ...bueno... ...están difíciles de ubicar... ...y de encontrar... ...y de combinar... ...eh... ...espacio cultural Bulogne... ...saludos... ...eh... ...también se sumó... ...eh... ...carina... ...¿qué andes? ¿qué andes? ¿qué andes? ¿qué andes? ¿toy bien? ¿cómo andas? ...eh... 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 ...y bueno... ...nada... ...eh... ...eh... ...hoy es un día tranquilo... ...eh... ...estuvimos recinco con el amigo Gabriel Tula... ...hoy nos visitó Patrimillán... ...también al comienzo del programa... ...y hoy vamos a dedicar un espacio... ...lo debíamos ya de hace varias semanas... ...a dos cosas... ...la segunda parte... ...de esta especie de resumen 2019... ...que hacemos siempre... ...eh... ...siempre sobre el final del año... ...sobre lo que fue el 2019... ...y en el comienzo del año nuevo... ...sea este caso del 2020... ...hacemos una especie de resumen... ...de lo que fue... ...el año en acústicos... ...ustedes saben que este programa... ...una de las características es... ...entrevistas en vivo todas las semanas... ...con bandas o solistas... ...y además... ...obviamente... ...una charla larga... ...las notas promedio de una hora... ...no bajan de ahí... ...eh... ...damos tiempo a contar todo... ...eh... ...que la banda y todos los músicos... ...eh... ...estén cómodos... ...y nos cuenten todo lo que hacen... ...eh... ...hasta a veces... ...salen charlas y... ...y se cuentan anécdotas... ...que algún otro músico de la misma banda... ...a veces no conocía... ...algún músico termina contando algo... ...el otro dice... ...che, no sabía eso... ...bueno... ...en este espacio... ...hacemos como terapia también... ...las bandas vienen a charlar con nosotros... ...no sé a qué cámara hablarle... ...acá tengo la del Instagram... ...y ahí tengo la de... ...ahí tengo la de Facebook... ...eh... ...y ahí tengo la computadora... ...que te voy a estar chequeando todo el tiempo... ...el video... ...y acá tengo... ...donde chequeo el audio... ...y lo que leo... ...y ahí tengo... ...la de las 24 horas online... ...es un día... ...ahí tengo la de las 24 horas online... ...ahí tengo la de las 24 horas online... ...bueno te decía... ...eh... ...si tenés ganas de venir acá... ...eh... ...a la gente que esté mirando el video... ...les voy a mostrar ahora... ...del otro lado... ...el video en Facebook... ...me refiero... ...eh... ...van a ver del otro lado... ...dame un segundo... ...van a ver... ...el estudio... ...eh... ...ahora vacío... ...yo se lo mostré hace un rato... ...a los de acá... ...a los del Instagram... ...a ver... ...estamos haciendo... ...todos solos hoy... ...no me voy de ese... ...ahí está... ...ahí está el estudio... ...ven... ...el estudio... ...ahí está la cámara que estamos transmitiendo... ...por Facebook... ...ahí está la mesa del estudio... ...con sus micrófonos... ...eh... ...un saludo a Enzo Fuentes... ...que se unió... ...vamos túnel dice... ...un abrazo grande... ...no sé cómo me estarán escuchando... ...ven el estudio este año... ...eh... ...grande... ...Pablito Escarano... ...Pablo... ...¿qué vamos a hacer la semana que viene... ...con el camaleónico... ...eh... ...estamos transmitiendo... ...ah... ...me estoy tapando en Facebook... ...esto es un lío... ...bueno... ...eh... ...vamos a reacomodar todo... ...como me responde... ...y ahí volvemos... ...ahí estamos... ...otra vez... ...un saludo... ...Pablito... ...qué lindo que está... ...Dicenso Fuentes... ...un gran saludo... ...eh... ...bueno... ...ahí estamos de vuelta en cámaras por todos lados... ...bueno... ...eh... ...momento hoy de charla... ...digo de charla musical... ...no... ...tenemos mucha info... ...mucha data... ...eh... 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 ...decidido dedicar este espacio... ...eh... ...qué hermoso dice... ...felicitaciones Karina... ...bueno... ...vos ya conocías una parte... ...en los comienzos de este estudio... ...que era súper... ...súper... ...eh... ...nada... ...no estaba todo lo que está ahora... ...las luces... ...la mesa grande... ...eh... ...eh... ...hemos crecido este 2019... ...mucho... ...Pablo Escarano... ...¿qué hacemos el miércoles que viene Pablo? ...¿qué hacemos? ...eh... ...bueno... ...después avísame... ...porque quedamos en combinar... ...en confirmar... ...pero... ...hagamos algo... ...dale... ...bueno... ...eh... ...con la cortina del amigo Esteban Tereschuk... ...de fondo... ...un gran bajista... ...vamos a proceder a hacer un bloque... ...de algunas informaciones musicales... ...y... ...y... ...de algunas... ...de algunas canciones... ...músicas nuevas... ...que tenemos para compartir... ...casi en formato de estreno... ...o novedades... ...de cosas que han ido apareciendo estos días... ...bueno... ...por alguna de las noticias... ...eh... ...hablando de música nueva... ...una gran banda... ...que nos encanta a todos... ...eh... ...creo que les encanta a todo el mundo... ...hablamos de Pearl Jam... ...que esta noticia salió el lunes... ...eh... ...la... ...la banda Pearl Jam... ...anuncia su nuevo disco... ...Gigatong... ...se llama... ...eh... ...es el esperado... ...disco nuevo de la banda... ...eh... ...en el 2020... ...van a ser... ...siete años... ...desde que no sacan... ...eh... ...un disco... ...su último disco fue... ...Lightning Bolt... ...eh... 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 ...bueno... ...y la banda de Seattle... ...eh... ...ya tiene preparado el sucesor... ...se va a llamar... ...Gigatong... ...luego de Días de Misterio... ...con mensajes crípticos... ...de la banda en redes sociales... ...eh... ...además de una serie de afiches... ...que fueron publicando... ...en selectos lugares del mundo... ...eh... ...inclusive aquí en... ...yo en Buenos Aires no vi... ...pero en Santiago de Chile... ...dicen que había algunos carteles... ...que andaban dando vueltas... ...el Quinteto... ...eh... ...hablamos de Pearl Jam... ...vuelve con material inédito... ...agendado para el 27 de marzo... ...a través del sello... ...Monkey Branch Records... ...y Republic Records... ...eh... 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 ...perdón... ...estoy con el Face Instagram... ...estoy perdido ya... ...eh... ...eh... ...dice Karina... ...eh... ...eh... ...sí vi los cambios... ...el crecimiento muy bueno... ...a seguir para adelante... ...esa es la onda de este año... ...eh... 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 ...darle con Tuti... ...para adelante... ...eh... 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 ...y Experimental Mapa... ...hacia la Redención Musical... ...no sabemos que quiso decir... ...pero suena muy interesante... ...eh... ...eh... ...la tapa del disco... ...yo la subí por ahí en Facebook... ...si entran a mi Facebook personal... ...van a ver la tapa... ...dice con unas letras... ...como si fuese un electrocardiograma... ...las rayitas... ...GIGATON... ...dice... ...eh... ...eh... ...y la foto es... ...una fotografía... ...de una capa de hielo... ...sobre una isla en Noruega... ...eh... 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 ...en la isla Noruega de... ...el lugar para ir a conocer... ...un poco frío... ...pero no estaría mal... ...en esta época... ...acá con los calores... ...que tenemos aquí... ...hablando de informaciones de música... ...eh... ...eh... ...hablando de discos nuevos... ...y de gente que anda con mucha movida... ...este año... ...Dave Grohl... ...obviamente de los Foo Fighters... ...eh... ...tiene grandes planes para Foo Fighters... ...este año... ...en el día de su cumpleaños... ...esto fue... ...el 15 de enero... ...eh... ...eh... ...o sea... ...hoy el músico... ...entregó un mensaje a las redes sociales... ...agradeciendo la fidelidad... ...de los fans... ...y también anticipando las celebraciones... ...por el cuarto de siglo de la banda... ...maldita sea... ...dijo... ...veinticinco años... ...gracias a todos... ...por estar con nosotros... ...año tras año... ...por cantar... ...y hacer de cada show... ...la mejor noche de nuestras vidas... ...dijo... ...solo estamos comenzando... ...abróchate los cinturones... ...dijo Dave... ...veinte a veinte... ...será un año alocado... ...repleto de cosas locas... ...y muy serias... ...anticipó el ex Nirvana... ...sobre lo que... ...podemos esperar... ...que podría ser... ...desde un nuevo disco... ...se supone... ...se sabe que... ...el grupo lleva tiempo... ...trabajando en canciones nuevas... ...que ya han compartido... ...fragmentos en varios posts... ...estaremos esperando... ...novedades... ...y hablando de discos nuevos... ...otro que se viene con discos nuevos... ...en 2020... ...es... ...Joy Satriani... ...eh... 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 ...hablamos a Patrick Millán... ...¿cómo se ve... ...cómo se escucha... ...cuéntanme... ...eh... ...díganme... ...eh... ...me apareció... ...perdón... ...eh... ...disculpe mi ignorancia... ...Patrick Millán envió una solicitud... ...para estar en tu video... ...yo digo... ...a ver... ...a ver... ...quiere estar... ...a ver... ...yo le pongo que sí... ...no sé... ...eh... ...a ver qué pasa... ...no sé si me aparece... ...me aparece ahí... ...Patrick... ...no sé... ...bueno... ...eh... ...eh... ...como te decía... ...Joe Satriani... ...eh... ...está con... ...disco nuevo para este año... ...Shapeshifting... ...se va a llamar... ...eh... ...eh... ...el... ...el disco nuevo... ...de Joe Satriani... ...eh... ...el disco número 17... ...en la carrera de Satriani... ...eh... ...eh... ...como te decía... ...Shapeshifting es el nombre del disco... ...que verá la luz... ...en el segundo semestre... ...eh... ...eh... ...perdón... ...durante este semestre... ...todavía se desconocen mayores detalles... ...pero algunas fuentes afirman... ...que al contrario de su disco del 2018... ...What Happened Next... ...eh... ...eh... ...en esta ocasión... ...Satriani... ...no estuvo acompañado ni por Chad Smith... ...de los Red Hot Chili Peppers... ...ni por Glenn Hughes... ...de Deep Purple... ...así que veremos con qué se viene... ...eh... 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 ...no porque... ...junto con este material... ...Satriani también se embarcará en una gira por Europa... ...que lo tendrá ocupado entre... ...abril y junio... ...sobre el escenario... ...eh... 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 ...empetada por Brian Seller... ...Kenny Aronoff... ...y Ray Thrillsell White... ...eh... ...la banda estable... ...por decir así... ...en vivo... ...de gira... ...de tour... ...de... ...jozatriani... ...se vienen en breve los Oscars... ...en febrero... ...así que después podríamos hablar un poquito de... ...de las pelis que andan por ahí... ...pero antes... ...vamos a... ...a escuchar un poco más de música... ...eh... ...te hablamos de algunas cosas que fueron apareciendo estos días... ...raresas novedades... ...eh... 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 ...otra vez... ...eh... ...sonreíme... ...jeje... ...estoy sonriendo... ...estoy leyendo... ...no puedo... ...sonreír... ...bueno... ...eh... ...eh... ...hablamos de Zombie Ork... ...el líder vocalista... ...de Radiohead... ...para hablar de Zombie Ork... ...eh... ...tenemos varios temas nuevos... ...no vamos a poder pasar todos... ...son cuatro... ...pero... ...vamos a poner un poquito de cortina... ...uno de ellos... ...eh... ...bueno... ...ustedes conocen el estilo de Radiohead de Zombie Ork... ...esto es... ...unas cosas que aparecieron de su proyecto hace unos años... ...eh... ...Atoms for Peace... ...eh... ...eh... ...bueno... ...con respecto a Zombie Ork... ...acaba de publicar... ...eh... ...el mismo... ...eh... ...en streaming... ...cuatro... ...eh... ...viejas canciones... ...tres de ellas... ...que es una de las que tenemos de fondo... ...pertenecen a su proyecto que te decía... ...Atoms for Peace... ...eh... ...eh... ...luego... ...no... ...de tener un 2019... ...muy movido... ...donde retomó su... ...carrea solista... ...con el aplaudido... ...Ánima... ...el músico inglés... ...inicia el 2020... ...con planes en vivo... ...pero también lanzando material... ...para la alegría de los seguidores... ...no... ...entre ellos... ...eh... ...¿quién les habla? ...eh... ...en horas recientes... ...eh... ...fueron lanzadas una serie de tracks... ...pertenecientes a su autoría... ...eh... ...una de ellas es... ...Hearing Damage... ...parte de la banda sonora... ...de The Twilight Saga New Moon... ...del año 2009... ...pero también ofreció... ...tres lados B... ...tres... ...no se me ve esta mano... ...tres... ...tres lados B... ...eh... ...eh... ...pertenecientes a... ...su banda llamada... ...Atoms for Peace... ...proyecto que editó... ...hace ya hace unos años... ...obviamente... ...él... ...estaba Flia... ...de los Red Cochiri Peppers... ...Niguel Godrich... ...Joey Waronker... ...y Mauro Refosco... ...eh... ...son tres temas que editó... ...What The Eyeballs Did... ...Sad y Magic Beans... ...tenemos ahora de fondo... ...uno de estos tres temas... ...Magic Beans... ...algo así como... ...la semilla mágica... ...no... ...eh... ...eh... ...bueno... ...tenemos... ...eh... ...las canciones nuevas... ...no vamos a poder pasar todas... ...no... ...pero... ...durante este año... ...Tom Bjork se va a presentar... ...sobre diversos escenarios... ...europeos... ...ahora la pregunta es... ...¿qué pasa con Radiohead? ...eh... ...todo parece indicar... ...que la banda está en descanso... ...eh... ...por lo tanto... ...Edo Bryan... ...y... ...tanto como... ...Phil Selway... ...echaron a andar... ...sus propuestas como... ...como solistas... ...eh... ...estamos escuchando... ...ahora de fondo... ...eh... ...uno de los temas... ...eh... ...estas rarezas nuevas... ...que han aparecido... ...de Atoms for Peace... ...eh... ...hay varias... ...pero nos vamos a quedar con... ...el tema de Thumbjork... ...casi como solista... ...eh... ...hearing damage... ...algo así como... ...daño de escuchar... ...daño de escucha... ...eh... ...que está muy bueno... ...al estilo obviamente de Thumbjork... ...eh... ...nos quedamos con ese tema... ...y ya vuelvo... ...tengo varias cosas más... ...nuevas... ...para ir escuchando al aire... ...y presentando las... ...estrenos de esta semana... ...de lunes, martes... ...y hoy exclusivas... ...en Tunnel 57... ...dijimos que te bloque... ...este tema... ...digo, iba a ser... ...música rara... ...música que también... ...nos gusta escuchar... ...pero no sé si es muy... ...radiable... ...eh... ...a la gente que... ...acostumbrada... ...a otro estilo de música... ...tal vez... ...pero... ...gatando en Tunnel... ...suenan estas cosas... ...eh... ...ahí Santiago y Nancy... ...dicen... ...sí, estamos aquí... ...qué grande Carlos... ...bueno... ...eh... ...que más está... ...bueno... ...eh... ...mota dice... ...qué grande... ...y Pato Patito 52... ...dice... ...hola... ...creo que lo entrevistaste... ...eh... ...ella es fan de Sabir... ...sí, Sabir hace... ...varios años estuvo en este programa... ...varias veces... ...eh... ...en nuestra antigua... ...es más... ...pasó por nuestras dos casas... ...la anterior... ...que fue sobre la calle Roca... ...la propia ya... ...eh... ...eh... ...y la... ...y anteriormente creo que un par de veces... ...en... ...cuando estamos en la vieja de FM Signos... ...eh... ...ha venido... ...y han venido fans al programa... ...así que sí... ...eh... ...hace poquito hablé con... ...bueno hablé por... ...por texto, ¿no?... ...con... ...con... ...con Sabir... ...y tenemos que ver la posibilidad de combinar algo... ...para que se venga a la nueva Casa Tunelera... ...acá... ...en... ...en La Lucila... ...siguiendo con esto de las novedades musicales de la noche de hoy... ...tenemos varias... ...eh... ...eh... ...otro músico que... ...que nos encanta... ...eh... ...es Morrissey... ...el otro era líder de los Smiths... ...los legendarios Smiths... ...eh... ...eh... ...bueno... ...hace un par de años que no saca material nuevo... ...desde el 2017... ...así que... ...se viene el adelanto... ...eh... ...eh... ...un nuevo álbum de estudio que se va a llamar... ...I am not a dog on a chain... ...algo así como... ...no soy un perro encadenado... ...siempre son títulos raros, ¿no?... ...luego de un 2019 en el que exploró canciones ajenas... ...hizo un disco... ...California Sun... ...Hijo de California... ...eh... ...donde se metía con canciones de otros autores... ...desde los Pretenders... ...hasta un montón más... ...eh... ...y se viene con disco con material nuevo... ...su disco anterior... ...de material propio fue... ...Low in High School del año 2017... ...ahora... ...eh... ...este disco con material nuevo va a salir el 20 de marzo... ...quiero decir de paso... ...eh... ...a las discográficas argentinas... ...porque... ...Low in High School del 2017... ...digo bien... ...salió en Argentina... ...pero... ...California Sun... ...no apareció... ...eh... ...quiero que aparezca... ...y si aparece que no sea en un precio asesino... ...eh... ...de paso... ...le hablo... ...a las compañías discográficas... ...eh... ...a BMG en este caso... ...o que nos den material de difusión... ...que ya que nosotros somos uno de los pocos que... ...difundimos en serio... ...la música de los grandes... ...eh... ...ya en noviembre del año pasado... ...se conocían planes de Morrissey... ...de... ...sacar este nuevo trabajo... ...pero... ...eh... ...no se sabía... ...no se sabía bien cuándo... ...y... ...y decía que... ...él decía como... ...lo describía como... ...demasiado bueno para ser verdad... ...decía el mismísimo Morrissey... ...y demasiado honesto... ...para considerarse... ...se... ...para ser considerado bueno... ...junto con este anuncio... ...viene el primer tema de adelanto... ...que lo tenemos hoy en exclusiva... ...Bobby... ...¿no pensás que ellos saben? ...Bobby... ...¿no pensás que ellos saben? ...una colaboración... ...de obviamente Morrissey... ...con la cantante... ...eh... ...solera... ...de R&B... ...Telma Houston... ...eh... ...que vamos a escuchar enseguida... ...de paso te cuento... ...eh... ...el resto de los nombres... ...de las canciones de este disco de Morrissey... ...Jim Jim Falls... ...Love is on the way out... ...Bobby... ...¿no pensás que ellos saben? ...no soy un perro en una cadena... ...¿qué tipo de gente vive en estas casas? ...no se dice la palabra... ...Darling... ...yo hugo un piloto... ...una vez vi... ...el río clean... ...la verdad sobre la ruta... ...la música secreta... ...en mis días hermosos... ...están... ...siempre esos títulos... ...¿viste? ...Darling... ...yo hugo un piloto... ...algo así como... ...querida... ...yo abrazo una almohada... ...o sea esos títulos... ...loquísimos de Morrissey... ...bueno... ...para escuchar la música de Morrissey... ...aparte es un lindo... ...muy lindo tema... ...lo nuevo de Morrissey... ...está muy bueno... ...Bobby... ...Don't you think they know? Escuchalo... ...que está muy bueno... ...escucharon el tema... ...no sé si en el Instagram... ...se llegue a escuchar bien... ...¿no? ...pero... ...porque toma el aire... ...¿no? ...toma lo que se escuchan los parlantes... ...a la gente que nos ve por Facebook... ...o nos está escuchando por la radio... ...eh... ...nada... ...escucharon el tema... ...la calidad del tema... ...la banda... ...bueno... ...el tema de Houston... ...quien mete la voz... ...¿no? ...en el... ...en ese tema... ...no cantante de Soul... ...eh... ...increíble la canción... ...yendo... ...a otro género musical... ...bastante alejado... ...lo que estamos escuchando ahora... ...eh... ...en una canción... ...eh... ...como rara... ...de lo que hace habitualmente este muchacho... ...que es un muchacho... ...este señor... ...eh... ...del rock... ...eh... ...que vamos a escuchar ahora... ...le vamos a contar que... ...ha aparecido una colaboración... ...entre dos grandes músicos... ...eh... ...la leyenda de Black Sabbath... ...hablamos de Ozzy Osbourne... ...y... ...uno de los grandes... ...músicos... ...compositores de... ...nada... ...de todos los tiempos... ...eh... ...con una cantidad de... ...de álbumes... ...y de temas... ...éxitos en todo el mundo... ...hablamos de Elton John... ...una colaboración rara... ...eh... ...entre Ozzy Osbourne... ...y Elton John... ...Ozzy Osbourne... ...saca nuevo disco... ...no... ...en las últimas horas... ...el ex líder de Black Sabbath... ...compartió detalles... ...de lo que va a ser... ...su próximo disco de estudio... ...el disco se va a llamar... ...Ordinary Man... ...Hombre Ordinario... ...en la que cuenta con la ayuda... ...de varios músicos... ...amigos de él... ...e ilustres músicos... ...como Slash... ...de los Guns and Roses... ...Ton Morello... ...de Reyes Against The Machine... ...bueno... ...de Dave McKeegan... ...también de los Guns... ...Chad Smith... ...de los Records Chili Peppers... ...y entre otros... ...eh... ...un gran amigo de Ozzy Osbourne... ...es Elton John... ...eh... ...que... ...participa en el tema... ...eh... ...Ordinary Man... ...se llama esta... ...canción... ...eh... ...eh... ...el disco... ...tiene autor... ...eh... ...al autor de Rocketman... ...en el piano... ...y aportando... ...los coros... ...cuando estaba... ...la estaba componiendo... ...me recordó... ...dijo Ozzy... ...una vieja canción de Elton... ...y le dije a Sharon... ...a la mujer, ¿no?... ...eh... ...me pregunto si él podrá cantar aquí... ...preguntamos... ...y estuvo de acuerdo... ...comentó Ozzy... ...sobre la participación... ...de su amigo Elton John... ...en esta canción... ...tiene unos muy lindos arreglos... ...es una canción tranquila... ...con arreglos orquestales... ...eh... ...el Don Nuevo de Ozzy Osbourne... ...que próximamente... ...no tenemos la fecha confirmada... ...de salida... ...pero... ...bueno... ...estará disponible... ...esperemos también... ...rogamos... ...a las autoridades argentinas... ...de las cadenas musicales... ...de las compañías discográficas... ...eh... ...edición argentina, por favor... ...esto es lo nuevo... ...de Ozzy... ...Ordinary Man... ...junto a Elton John... ...en teclados... ...piano y coros... ...Ozzy Osbourne... ...estreno esta noche... ...en Túnel 57... ...en Túnel 57... ...en Túnel 57... ...y tú... ...Muotor... ...está... ...es lo nuevo de Ozzy Osbourne... ...a dúo con Elton John... ...el disco nuevo de Ozzy... ...que está saliendo... ...este año 2020... ...no sabemos exactamente cuánto... ...saludamos nuevamente... Nuevamente a Patry Millán, que se unió a este Instagram en vivo. Gracias, Patry, por todo. Espacio Cultural Bulldogne también se unió. Pato Patito, ya lo leímos. Mota, de Arrapiezo, banda de Bahía Blanca, también anda por ahí. En el vivo del Facebook tenemos también al amigo Cristian Cetrari, responsable del duplex a través de artemaxradio.com.ar. Pone, saludos, Charly. Hoy te escribo por acá para decirte que la transmisión está OK. Abrazo. Y también gente que repite este programa, Pablo, de Barracuda FM. ¿Cómo va, Carlos? Saludos y buen programa. Y se reía, no sé qué. Ah, cuando yo hice un juego con las cámaras, que estaba mareado con las cámaras. Un gran saludo. Hemos tenido un corte antes de transmisión en Instagram por el tema de derechos de autor. Porque, bueno, el algoritmo se ve que es rapidísimo. Estás en vivo y, viste, te agarran al toque ahí, al vuelo, como quien dice, al tiropo. Y nada, nos han cortado el vivo. Pero porque había mucha música y yo no estaba hablando. Yo no sé cómo llega la música por el ambiente al celular. A la gente del Facebook, todo OK. Pero acá, no sé cómo lo toma. Y yo no tengo posibilidad de chequearlo después. Pero, bueno, esperemos cómo lo manejamos. Terminando el tema de Ossi, nos vamos a ir con un par de separadores. Vamos a hacer un bloquecito, un ratito, de lo que sería el resumen. La segunda parte del resumen. Uy, mirá la gente de Simurdiera. Mira, Simurdiera, arrapíes. Están todos por acá hoy, ¿eh? Acompañándonos esta noche. Quédense un segundo más que... Ahora seguimos escuchando algo de música y recordando cosas que pasaron en este programa. No se vayan. No se vayan acá en el Instagram. No se vayan en el Facebook. Y no se vayan del aire de Tunnel 57. Que seguimos hasta las 12 y un poquito más. Tunnel 57, el programa, es transmitido en duplex por www.artemaxradio.com.ar Todos los colores de la música están en Tunnel 57. Tunnel 57 Tunnel 57 Lo más parecido a un programa de radio. Este año que pasó, 2019, vamos bien, fueron 52 semanas, si no me equivoco, 52 programas, en los cuales, a lo largo de todo, a todo el año, hemos tenido en 52 emisiones, 61 acústicos. Hemos tenido programas de una hasta dos notas en vivo. En algún momento, alguna hubo de tres. Pero a lo largo del año hemos estado laburando a full y este año. Tenemos ahí algunas fechas a confirmar ya para lo que queda de enero y febrero. Así que todo este verano con la música al palo en vivo en Tunnel 57. Ahí me dice Santiago, llega Oka, Carlos. Buenísimo. Mirá que grande. Por el Instagram está la gente de Simurdiera Rock, banda que estuvo hace poco en este programa. Está Mota, también, de Arrapiezo, banda de Bahía Blanca, que también pasaban por este programa. Sugeridos por, en primer lugar, por la gente de Perro Indio, por Rodrigo, y después por Simurdiera, también por Maxi. ¿Maxi o Mariano? Maxi, creo que era de Simurdiera. Tengo tantos nombres y bandas en la cabeza que a veces me mezclo los nombres. Pero Simurdiera me recomendó también a Arrapiezo. Vamos a ir picando un poquito de algunos acústicos de cosas que fueron sucediendo en este 2019. Tenemos mucho, arrancando ya desde apenas los primeros miércoles de enero. ¿Alguno se acuerda del amigo Gabriel Biuso? Biuso y Los Encargados es un nuevo proyecto. Él pasó hace mucho tiempo con otra gran banda que tenía, que eran los Chinelas Persas. Este año, el 16 de enero, saludos a Cristian Cetralli, se unió a la transmisión. Ahí los saludamos en Instagram. Biuso y Los Encargados, la banda de Gabriel Biuso, ex-Chinelas Persas, estuvo en este programa y nos regaló algo de música en vivo. Vamos a ir escuchando pedacitos nomás. Ustedes me dicen cómo llegáis, ¿eh? Biuso y Los Encargados ¿Dónde podrías reconocerlo? ¿Dónde podrías ver que sos parte de mí? Cuento, cuento, cuento y encuentro el momento, tus ojos no mienten y el cuerpo también. Y en un segundo pinto todo el paisaje, miro tu mente y hasta aquí sonríes. Estoy temblando por lo que tengo para darte lo que tengo, para darte lo que tengo, para todo lo que tengo, para darte lo que quiero. ¿Dónde podrías reconocerlo? ¿Dónde podrías reconocerlo? Además, hemos tenido muchísimas bandas, San Fulano, Adelie Montero de Perú, Leandro Viernes, a Corvino, a David Corvinos, que estamos programando ahora para febrero. Nos pidió volver en el verano, así que en cualquier momento se viene Corvinos nuevamente en vivo. Gonzalo Terán, Ferran, perdón, el dúo Do, Rafael de la Torre, Sebastián Gershuni, la banda Rambler, Lucho Guedes, Perro Indio. Vamos con un poquito de Perro Indio, ya que están ahí los amigos de Simurdiera y de Rapiezo. Perro Indio estuvo este año con nosotros en dos oportunidades. Así que, es más, la que estaba poniendo en punta era la primera. Vamos a buscar la última vez que estuvieron aquí. Acá estamos, esta es la más reciente. Tuvimos una larguísima charla de algo de tres horas en vivo con Rodrigo Álvarez de Perro Indio. Y casi 35 minutos en toda esa nota de música en vivo. Te pregunto atención a esto. Mujer que estás pensando Con tu cabeza al lado Tus ojos empañados Quieren llorar Quieres amanecer hoy Una oportunidad Cansada de esperar y el tiempo Siga pasando Quien ocupa el lugar De tus recuerdos Mujer suspira fuerte Todo va a pasar Sostiene con tus manos Las esperanzas Y mira al horizonte Siempre una vez más Sé que duele y pesa el tiempo Pero hay que seguir Aunque parezca que la tormenta Tiene detrás de ti Sé que hay un refugio para ir Vida con la fuerza del mar Vida con la fuerza del mar Aquellos sueños Que guardas en las noches Que guardas en las noches De mi soledad La ausencia de lo deseado La presencia de quien está El tiempo como el agua El tiempo como el agua Entre los dedos se va Recibe a la fuerza del mar Recibe al sol que te da Así pasaba Hace no mucho tiempo El 27 de noviembre del 2019 Rodrigo Álvarez Perro Indio Por segunda vez En este 2019 Por túnel Hemos tenido una en marzo De una hora y media Y la segunda Ya estando avisadas Toda la gente que estuvo Viendo y escuchando La primera vez Se sumó Muchísima gente Al en vivo Al vivo de esa noche Al video Transmitido por Facebook También Estuvimos Tres horas al aire Imposible cortar la nota Con lo que pasaba Casi hasta la una y pico Dos de la mañana Con Rodrigo Y nos hemos comprometido A hacer este año Calculamos que para marzo Así que si están todavía Por ahí viendo Algún fanático De Perro Indio Ya lo anunciamos Cuando estuvo Lo propusimos en vivo Esa noche Hacer una especie De Meet and Greet ¿Saben lo que es El Meet and Greet? Es cuando El Meet es encontrarse Y nada Y pasar un rato Con el músico Lo hacen mucho Las bandas Algunas bandas de afuera Con grandes concursos En radio Meet and Greet Que se yo Con Metallica Y estás Antes del show Te juntás con ellos O después del show Y estás ahí En la previa del show Y con ellos ahí Un rato Compartiendo algo Así que La idea va a ser Un Meet and Greet Con Rodrigo Álvarez Calculamos que unas 10 personas Serán las favorecidas Para estar esa noche Aquí con nosotros Calculo que para marzo Mediados de marzo Estaremos armando Esta movida Otra de las bandas Hablando de Perro Indio Perdón Hablando de Perro Indio Otra banda que pasó Por el programa En ese mes Es Si Murdiera Rock Otra banda de rock ¿No? En la línea No podemos decir Perro Continuamos En la noche De Tunnel 57 Estamos con los volúmenes Al taco acá Escuchando a Prince Un saludo A Gabriel Rodríguez G y L Ahí andan Ahí dando vueltas Siempre Fiel y Seguroso Carlos Creo que tienen una fecha Mañana No lo voy a chequear Bueno esta noche Esta noche De jueves ¿No? Ahora la voy a buscar Y así la repito al aire Barbarita Palacios También se sumó hace un rato A la transmisión Estela Maris Estela Estelita Se sumó a la transmisión De esta noche Si andas por ahí todavía ¿Cuándo venís a tomar unos mates? Estelita supo tener su programa En esta radio Y empezó a estudiar Y bueno Trabajo Y se le complicó Así que esperamos que Nada Cuando tengas la posibilidad Siempre bienvenida Al aire Al aire de túnel 57 De paso Aprovecho Digo Chiveo El que Tenga ganas De hacer un programa de radio Acá tenemos lugar Un lindo lugar Un cómodo lugar Y súper accesible En precio Y en locación Digo Muy fácil llegar A la radio Estamos sobre la avenida Maipual 3600 La gente que anduvo Mirando el video Que hicimos en vivo Por Instagram Que quedó ahí en el Instagram Y salimos con la camarita Al balcón Y estuvimos chusmeando Desde el balcón Un poco Las periferias De la radio Y enfocamos Abajo también Se ven Estamos arriba de un bar Abajo estaba la gente Afuera comiendo Y tomando algo En esta época de verano Se pone muy nutrida La zona La esquina ¿No? Así que Nada Todos bienvenidos A túnel 57 Radio Se comunican 4799 6117 Es el número de la radio Y ahí charlamos Lo que digo siempre A todo el mundo Al interesado En hacer un programa Coordinamos tu visita Mate de por medio Me contás lo que querés hacer Conocés la radio Te contamos nuestra forma De laburo Y si nos ponemos de acuerdo Pum Le damos para adelante Estamos ahora En el segmento Que hemos denominado Muy inteligentemente Eterno Prince Porque la música De Prince Era Siempre eterna Para nosotros Sobre todo Para quien les habla Que es uno de mis músicos De cabellera Prince Bowie Y después vienen los demás ¿No? Prince Bowie Bowie Prince ¿No? En el mismo nivel Y después vienen todos los demás Y desde la muerte de Prince Aquel 21 de abril Del 2016 Hemos decidido hacer Dentro de las posibilidades Hubo una o dos veces Que no se hizo por horario Que era muy tarde Antes del cierre del programa Este segmento Cinco temas de Prince Hemos hecho combinaciones Totalmente Que simplemente los demás Nosotros En la Anybody ver Aumentar Y Aumentar 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 Gracias. 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 A través de su radio. Su página. Todas las radios en una. Y esta radio y este programa pasa por. Artemax. Radio punto com punto. Repito. Artemax. Radio. Punto com punto. Ar. La radio de Cristian Cetari. Y tenemos nuestras cadenas de repetidoras Como me gusta decirle a mí Que arrancan las repeticiones Este domingo arranca la primera repetición En radio ajena Por decirlo así En el balneario La Floresta En Canelones Uruguay En Barracuda FM Gracias a Pablo Ferrando Y su gestión ahí Estamos al aire los domingos 8 de la noche Así que en este momento será Las 12 y 20 De la madrugada del lunes Gracias por hacernos el aguante También nos escuchan en la costa Pero en la costa argentina En el balneario En San Clemente del Tuyú En la radio de San Clemente del Tuyú Hablamos de OM Radio OM Radio.com.ar Gracias a Pablo Marano Por la gestión ahí también Un gran saludo Y los martes en la zona sur En Quilmes a las 9 de la noche En la Don Pedro Rock Gracias al amigo Víctor Weiss Y además escuchás repeticiones En esta radio Tunel57.com.ar Los viernes a las 12 del mediodía Los lunes a las 9 de la mañana Y todo el programa completito De punta a punta Termina en nuestro canal De Mixcloud La gente que está viendo en este momento El video O la que lo va a ver después subido Que queda ya el vivo Está en Facebook Estamos acá en Tunel57 Radio Programa que va Los miércoles De 20 a 24 Y un poquito más Un programa básicamente de música Con columnitas especiales Y exclusivos Y con invitados Con músicos Bandas y solistas Que vienen a este programa Hacemos reportajes Y además Nos regalan algo de música En formato acústico Estamos preparando Falta confirmar Enero y febrero Siempre son meses complicados Por el tema de los invitados Las vacaciones Las giras por la costa Etcétera, etcétera Pero estamos arreglando Para entre lo que queda De enero y febrero Tenemos en carpeta A promesa Una banda de rock tremenda Que estuvo ya hace Un año O un poquito más Por este programa No, un año no Perdón Tres años aproximadamente Y nos piden volver Los amigos de Lara y Juan También nos piden volver Una vez más a este programa El amigo David De Corvinos David Corvinos Nos pide también otra vez Visitar este programa Tenemos pendiente Que se tuvo que suspender La visita de Sol Cabrera El primero de este año Por problemas de salud Nada, una descompostura No fue nada grave Fue algo del momento Y tenemos pendiente También la visita Del amigo Sergio Roncoroni En cualquier momento En esta sala Y bueno Varias cosas más Que tenemos en carpeta Entre enero y febrero En marzo El Meet and Greet Con Perro Indio Con Rodrigo Álvarez Bueno Y toda la gente Si vos que estás escuchando Sos músico Tenés una banda Un proyecto Solista O conoces Algún amigo tuyo Pariente Lo que sea Que tiene una banda Toca música Compone Que me contacte Y hacemos Entrevista Y acústico en vivo Así también La gente que quiere Hacer un programa Hay lugar para hacer programa La gente que quiere hacer publicidad Pueda hacer publicidad En esta radio En este programa Así que Comuníquense Momento ahora En que me quedo Rápidamente Sin música Como para ir cerrando Ya rápido La noche de hoy 12 y 20 Dije que iba a cerrar 12 y 21 Me lo permite No me escapicúa 12 y 21 Nada Nos estamos viendo La semana que viene Miércoles 22 El cuarto miércoles De este mes Este mes tenemos Cinco miércoles Nada Nos espera Mucha música Nos espera Seguramente El amigo Pablo Escarano Con su momento Camaleónico Para el miércoles 22 Mucha música en vivo Y como siempre te digo Que termines bien la semana Que tengas un muy buen Fin de semana Bueno dicen que va a venir lindo El fin de semana Así que a prepararse Para disfrutarlo Y lo último Para cerrar este programa Siempre es una sola palabra Así que Si andas por ahí Escuchándonos La última palabra Dice así A todos los que nos están mirando También Chau Túnel 57 No faltes a nuestra próxima cita En este mismo espacio Tu espacio El de Túnel 57 Generalmente Se funda una radio Se pone al aire Y luego Se incorporan los programas Nosotros Hicimos Todo al revés Túnel 57 El programa No había radio Que nos aguante Por eso Decidimos ir por la propia Túnel 57 Radio Túnel 57 Punto com Punto ar